¡Ay, morrero del alma, tus besos me han probado la calma! ¡Ay, morrero del alma, tus besos me han probado la calma! ¡Ay, morrero del alma, tus besos me han probado la calma! ¡Ay, morrero del alma, tus besos me han probado la calma! ¡Ay, morrero del alma, tus besos me han probado la calma! ¡Ay, morrero del alma, tus besos me han probado la calma! ¡Ay, morrero del alma, tus besos me han probado la calma! ¡Ay, morrero del alma, tus besos me han probado la calma! ¡Ay, morrero del alma, tus besos me han probado la calma! ¡Ay, morrero del alma, tus besos me han probado la calma!